Buenos días, señor presidente, con su permiso. Hoy es diez de mayo de dos mil veintitrés, particularmente es un gusto estar aquí en la conferencia de prensa este día porque hoy celebramos y reconocemos a todas las madres mexicanas. Quiero felicitar y aprovechar, si me lo permite, señor presidente, Ana María, que es mi madre, quien tuvo la perseverancia, el compromiso, el trabajo digno de educarnos a mi hermana, a mis hermanas y a mí, en valores. Sento las bases para que ellas y yo en este momento militemos del lado correcto de la historia. Ella, como millones de mexicanas, madres en México, son el ejemplo de por qué nuestro pueblo es y será un referente a nivel mundial de unión familiar. Gracias a todas las mamás. Que vivan las mamás mexicanas.